Hoy, en Perros en Acción, la segunda entrega de la nota realizada a los creadores de la firma Very Important Perros. Romina y Rafael nos informarán sobre la fabricación de los accesorios para mascotas más glamorosos de Argentina. Entre guasos y mariachis, los representantes del Kennel Club de Chile entregarán la bandera de ceremonias de Cicalam a las autoridades del Club Canófilo Mexicano, que será la próxima sede para esta fiesta latinoamericana en el año 2010. Te informaremos sobre la raza Cocker Spaniel Americano. Uno de los jueces más importantes de Latinoamérica nos deleitará con la historia de su vida. Con nosotros, el señor Ramón Podestá. En el último bloque, el señor Eugenio González Aguiló examinará a los 10 mejores ejemplares que llegaron a la final de exposición de Cicalam 2009 en la ciudad de Santiago de Chile. El juez deberá elegir al vencedor de esta sensacional fiesta canófila. ¡Bienvenidos! Esto es Perros en Acción. No se deje engañar. Los únicos pedigrees reconocidos por la Federación Sinológica Internacional los emite la Federación Sinológica Argentina. Es un mensaje de Perros en Acción. Perros en Acción. Ver Importan Perros es una empresa de accesorios para mascotas. Nos informa sobre la fabricación el señor Rafael del Vecchio. Estoy estudiando arquitectura y en Venecia estoy estudiando. Y el tema de los perros, nunca había pensado en mi vida de hacer algo para los perros. Mi esposa empezó a hacerle gargantilla, collar, correa. Y me preguntó, ¿no puede hacerle una cuna, una camita? Y yo, con lo que sabía de hacer maqueta, empecé a proyectar algo para los perros y como que salió bien. Después fuimos agrandándonos. Romina nos cuenta sobre los materiales que eligen para confeccionar los accesorios. Bueno, nosotros hacemos gargantillas con piedras semipreciosas, como el cuarzo, la turquesa, agatas, agatas rojas y azules, que tienen muchas propiedades curativas para los animales. El agata azul, por ejemplo, controla la fiebre. El agata roja sirve para los animales que tienen depresión. Gira todo mucho en torno a lo que es la propiedad curativa, como te decía antes. Más allá de todo eso, estamos tratando de agregar piedras swarowskis, cristales austríacos, checos, como si fuera realmente una marca de mujeres, de personas. En realidad todo empezó bastante humilde, fue una prueba piloto en lo que es Facebook, en la red social, que hoy por hoy es muy implementada por muchas empresas, muchos negocios. Yves Saint Laurent hace poquito también quise implementar esa forma de poder comunicarse con la gente y poder mostrar sus colecciones. Empezamos vía Facebook haciendo todo, hasta que llegamos a Ego Luxury Store, que es el lugar donde estamos exponiendo, es el único lugar exclusivo a Argentina donde exponemos nuestras cosas. Queda en la calle Armenia 2031, es un lugar, para que te des una idea de lo que te estoy diciendo, donde están todas las marcas de moda, desde Buenos Aires hasta México, pasando por una cantidad de países en Centroamérica. Ahí exponen todas las diseñadoras de ropa para personas, en donde los dueños del lugar nos eligieron a nosotros para exponer nuestras cosas, estén amalgamadas con las de ellos. Y la verdad que, más allá, yo siempre digo esto, si quieren ir a buscar a ver o a comprar algún producto mío, no se olviden de pasar por el local, que son cosas divinas. Y la verdad que estamos muy orgullosos de estar acá. En el próximo bloque, el traspaso de la bandera de ceremonias de Cicalam, de Chile 2009 a México 2010, con bailes y canciones típicas. La raza cocre españolamericano es la destacada del programa de hoy. Quedate, hay más perros en acción.